Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TVAnaEmilia. Hola mis youtubers, hoy estamos super, pero super, pero super, pero super, pero super emocionadas porque el día de hoy les traigo a dos, a dos invitadas, no a una invitada, pero somos dos, ok, ok, que es mi mamá. Hola. Y pues, ustedes ya la conocen, Nana, slash mi mamá, obviamente le decimos Nana porque a ustedes les gusta decirle nada. Bueno, el caso es que el día de hoy les traemos un video que es un reto que se llama el Crazy Makeup. Y les voy a explicar por qué. Aquí atrás verán una ruleta que ustedes ya han visto en unos anteriores meses. Claro, ya la han visto en otros días. Entonces hay, hay acciones y eventos, o sea que nos podemos manchar todas, tú me lo pones a mí o yo así. Y vean todo lo que tenemos aquí para continuar, así que, ¿comenzamos? Comenzamos. ¡Vamos a comenzar! Ok, yo creo que, ¿quién comienza de los dos? Ok, tú. Ok, ok. Tú porque eres la de ella de Cana, así que, pues, que ya sea la primera. Ok, va. Muy bien, dale, dale. Esto se está poniendo a ver. Ok, vamos a ver qué me toca. Una, dos, tres. Maquilla con la mano izquierda. Ok, ahora te toca que le des vuelta. Maquilla con la mano izquierda. Pero dale vuelta. Ahí va, ahí va. Ay, tengo miedo, le tengo miedo. A ver. A ver si le vuelvo a dar otra. Tejas negras con brillo. O sea, me va a quitar. Ok, ven, vente para acá. Vente para acá. Es ese conejillo de India. Bienvenida a la spa más hermosa de todo. Muy bien, ok. Basta. Ok, voy a agarrar, yo creo que este pincelito, le voy a poner acá esta pintura, pero con la mano izquierda. Ay, no. Vi en TikTok a una ceja bien chistosa de salud. Ay, no, no, o sea, ni siquiera me la va a hacer bonita, va a ser una ceja fea. Ay, no, me vas a hacer una ceja muy fea, ¿verdad? Muchos saben de qué es esta ceja. No, yo no veo TikTok, la verdad es que no lo sé. Pero les voy a decir, es la ceja de Nike. ¿Qué? ¿Cómo que la ceja de Nike? ¿De Nike? ¿De la marca Nike? Ay, sí, no me salió muy bien, parece una L, pero al revés. La de Nike es así, o sea, es como... Pero está chida. Ahora el brillo. Siento que está por acá. Ahora el brillo, te voy a poner. Va, con brillo, pues. Ok, dale. Te lo vamos a poner aquí y aquí y aquí. Ay, eso está muy húmedo, se siente muy húmedo. Pero se ve bien en el bosque. ¿Segura? A ver, seamos realistas, nosotros, bueno, ustedes me ven, yo no me veo, dice que es como Nike, la verdad no sé si agarro la forma, pero ya está. Ok, no, sigamos. Ahora tú le das vuelta, ahora tú hiciste la manchada. Exacto. Bueno, pues ahora me toca a mí dar la ruleta, así que a ver, a ver, espero que esta sea mi venganza contra ella. Juleta, por favor, ayúdame. Muy bien, dice... Ojos rojos con sombra negra. Ok, sí, yo le doy vuelta y me toca un papelito que diga maquilla, o sea, me toca ser pelotita. Me va a maquillar de ojos negros. Sí, me toca una acción. Maquilla de espaldas. De espaldas me va a maquillar. Ojo negro y rojo. A ver, volteate. Ah, no, yo de espaldas. No, tú de espaldas y me vas a maquillar así. Ojo negro, así que me voy a agarrar. Qué miedo, qué miedo. Oye, todas las brochas hermosas van a quedar negras. No importa ni modo. Se tendrán que lavar. De aquí. Ay, sí, 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 sí. Ay, qué miedo que me pique el ojo. Ahí está, ahí está. Ok, de ladito. Ay, no, no puedo. Te hago cabeza de ladito. Poquito. Ay, sí, el reflejo. Ay, cómo me estoy quedando, ¿eh? Súper guapa. Voy a agarrar este de aquí. A ver. Es súper intenso. Qué miedo. Vean esta pigmentación. En dos días se le va a gustar. Ya te va a maquillar, pero así increíble. Te quiero mucho, pero esto es diversión. Y a ustedes les gusta. Bueno, va, dale. Qué tan rojo se ve, ¿eh? O sea, esos pigmentan, pero muchísimo. Uy, sí. Qué tan rojo me lo estás poniendo. Listo. ¿Ya? Ok, vamos a ver. Wow. Voy a mostrándolos cómo lo ven. La verdad es que no me veo nada. Ok. Ni siquiera con el reflejo de la cámara, porque ahí está. Ahora daré tú. Ahora daré tú. Ay, como he perdido, me va a tocar otra vez a mí. Ok. A ver, espero que esto sea una de la venganza. Vamos, 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 a mi favor, a mi favor. Seca negras con brillo. Pero ya cómo pasó, hay que darle vuelta, ¿no? Ya pasó. Seca negras con brillo. No, no, no. ¿Puede que se toque a mí? Ay, bueno, no, 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 no. Va, va, va. Maquillaje de espaldas. Te voy a hacer la otra espalda. Imagínate intentarlo con este labial negro. No, 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 no. O bueno, no sé. Ay, no. ¿Por qué lo vio? Con eso sí va a quedar bien negro. ¿Sabes qué? ¿Sí pinta negro? Pinta negro. Ay, te estás riendo. Sí, está pintando súper negro, ¿verdad? Ay, no lo puedo. Sí, producción, se está muriendo la risa. Sí, está pintando negro. De espaldas, Emilia. Ay, amigo. Se están riendo, ¿verdad? Agradezcan. A ver, me voy a acercar así, me voy a acercar. Oye, es con brillo, no con color. Ay, abrí el brillo. ¿Sabes? No te quiero echar mucho brillo, así que voy a agarrar como acá. Este como súper negro con brillo, miren, venga. Venga para que luego no me digan nada. Vean el reflejo de esta sombra negra con brillo. ¡Eso tiene mucho brillo! Es que no, no tiene tanto. Es que está muy bien. No, pues ya me pusiste un lápiz que es como un labial, o sea. A ver. Ya con eso, es que brilla por sí sola. ¿Brilla? A ver. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes cómo la ven? Sí brilla porque me puso este que la verdad, vean esto, es un labial. Ay, sigamos. ¿A quién se le podría poner esto? Sigamos. Muy bien, pues yo voy perdiendo y me va a tocar otra vez de nuevo darle a la... Ay, no, es que esto no es maquillaje, es pintarrajeo de cara. Ahí va, es un compañero, o sea, no puede ser. Ahí va. Yo me toquen el paso, por favor. Paso, paso, paso. Maquillaje al mismo tiempo. Muy bien, va. Pero puede cambiar. Por favor, a mí así, por lo menos ya está al mismo tiempo, eh. Al mismo tiempo, sí, va, va, va. ¡No! ¡No! Maquilla usando la boca. A ver, dale, dale tú. Ay, no, 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 o sea, maquilla usando la boca. Ay, dale vuelta porque puede que sea muy bien. Ahí va. Ay, por favor. Por favor. Paso para que se quede. Sí, algo, algo, algo. Tanto pasa. Así que no me va a hacer nada, no me va a hacer nada. No, entonces ahora le voy a dar vuelta yo. Muchos tal vez todavía se preguntan, pero ¿por qué ha repetido tantas veces? Porque han tocado puras acciones y no eventos. Sí, exacto. Así que ahora, ¿qué le da vuelta? Tú le das vuelta. Ok, maquilla con el pie derecho. Ojalá toque una acción porque yo no quiero maquillar con el pie derecho. Maquillar con el pie derecho. No, ok. Pasó todavía. Entonces yo te maquillaría usando la boca, pero ahora dale. No puede ser, no puede ser, o sea, ¿por qué la tuleta el día de hoy no está a mi favor? O sea, ¿cuál es el plan de conspiración? Dibujando un sol en la frente. No puede ser, creo que voy a usar. Primero lo podemos marcar con este color y luego amarillo. O sea, ¿no lo piensas hacer así, circulito y ranitos? Por eso, pero primero con negro. No, ¿pero por qué negro? Con sol artístico. Amarillo. Y luego amarillo. Estaba difícil. Ok, me voy a agachar un poco. Va, pues, va. Siento como nubes del lugar de soles. O sea, el pincel es ese de los lados. Ok, te voy a ayudar un poco. Creo que hay que... No, otra vuelta va. ¿Cómo? Muy bien. Ok, ahí te va. Ahí te va. Muy bien. Ahora le vamos a hacer los piquitos. ¿Picos? Pues hazlos así como rayas. Ok, va. Ahí está. Ok. Ahora de color amarillito, amarillo, por favor. Claro, me lo va a rellenar, o sea. Con esta brocha que tengo para robar. Esa brocha es enorme. No, ¿sabes? Creo que ya quedó mi solecito soleadito. Oh, mira, no. Ok, ok. La sombra soltó mucho pigmento. Eso me va a dejar la cara totalmente. Imagínense la frente. Porque hay algo que yo no les he dicho a ustedes. Yo tengo una frente muy grande. Y amplía mi frente, por Dios. Oye, te manchaste mi nariz. Lo he dicho, lo he dicho. ¡Listo! Dale tú la vuelta. Mundo, por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Necesito machucarla, hacerle algo. O sea, no puede ser esto. Ok. Nariz en color amarillo, o sea. Ya está en color bombo. Ya me puso amarillo, o sea, me voy a terminar de rellenar. A ver, es cejas negras con brillos. Sí, tú le das vuelta. Ok. Deja, me da frío. Y vamos a ver. Cuatro, uno, cinco. De espaldas te voy a maquillar las cejas con brillos. Ok, acércate un poquito para no hacerte como feo. Muy bien. Creo que levanta un poco la cabeza porque no alcanzo a ver. Levanta. Eso. Creo que te está imitando como una serie. Creo que esto te puede servir de portada, sí. ¡Guau! ¿Visto? Muy bien. Muy bien este momento. Y tengo que cerrar un poco el ojo así como para poder medio acomodarlo. Ya. Ahí medio le estoy rellenando. Espérate, espérate. Ya, ya, ya. No, no, no. No, no, espérate, espera. Espera, espera. Ok, va. Usa el de mi amiga Yuya. Ahí va, ahí va. Ahí va. Mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Y con el ojito se va para mejor. Listo, he terminado. Déjame verte. Déjame verte. ¡Guau! Me he quedado muy cerca. La mejor artista Luis Torres. Yo me siento bien, la verdad. Es que hoy he descansado porque me sentía tan mal. ¿Por qué no le me tocas de nada a alguien? Sigue, sigue. Va, va. Dale. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver. Maquilla con la mano izquierda. Dale, dale. Va. Ay, ruleta, por favor. O sea, que ya me toquen pasas porque ya estoy demasiado maquillada. Maquilla con los dedos. Sigue, dale, dale. Con los dedos. Este de los dedos me gusta, la verdad. Maquilla con los dedos. Cejas negras con brillo y maquillando con mis dedos. La otra. Y ahora sí de frente. Muy bien, muy bien. Ahora voy a usar, fíjense, con este dedo voy a usar este color, este negrito. Oh, qué bien pinta este negro. Este también. Este, muy bien. Te voy a pintar así. Ay, 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 ay. Miren, oh, qué bien. Qué bonita. A verme, a verme. Ay, ya me vi. Le estoy haciendo la saca como se usa. Ay, qué bonito. Ay, no, ya me vi yo también porque producción ha volteado la cámara. Ay, ay, qué feo. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, miren, ¿saben qué? Ya sé, ya sé, ya sé, se me ocurrió. Mira, ya se vea. Ok, voy a ponerle este aquí, así. Muy bien, lo voy a derretir así un poquito. Y ahora le vamos a poner este. Este, miren, vean, estas son cositas como, no sé, como escarcha. Sí se pegan, vean, vean, vean. Ok, ahí te va. Muy bien. Ay, qué bonito. Ay, ya me vi otra vez. Es, es como que. A ver, ya, ya. Ahí está, ahí está. Es maquillaje carnavalesco, la verdad, eh. No, amiga. Vamos muy a la moda. Diosico. Sigue, sigue, te ves guapísima. Necesito invitar a una amiga también, algo así, estaría muy cool. Sigue, y te tocó cejas negras con brillo. No, ya, 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 me gasto eso de cejas negras. Y te tocó maquilla con los ojos cerrados. Qué miedo. Ok, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Y me ha tocado. Uy, qué miedo. Maquillaje con los ojos cerrados. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, yo no. Que sea una misión para que me toque a mí. Dale, 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 dale. Maquillaje con los ojos cerrados. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Boca roja con glitter y con los ojos cerrados. Yo te la voy a hacer a ti. Claro. Ay, no. Ok, esto, esto. Qué emoción. Vete, boca, que con el rojo con glitter. Roja, roja. Ok, voy a usar primero. ¿Saben una cosa? Yo casi no uso maquillaje en la boca. Vamos a hacer Kylie Jenner. Primero te vamos a colocar esto, luego todo. Ojos cerrados. Y totalmente ya voy a cerrar los ojos. Ojos cerrados. No sé cómo poner mi boca para que no me vaya a meter en el glitter. Ay, qué feo. Ok, se siente muy cremoso. Espérate, porque estoy usando la otra mano que no puedo. ¿Qué? Eso no es mi labio. Ese es abajo. Mi cepa. Ok, ahora vamos a proseguir con este color. Vean esto, o sea. Rojo sin vernos. ¿Qué? No, Emilia. Eso pinta, pero muchísimo. Lo sé. Ok, eso lo sé. O sea, es mío y casi no lo uso. No, va a cerrar mi boca. Es que me va a pintar los dientes. Ahora el brillo. Ve el brillo. El brillo. Roja, el brillo. El brillo va a ser súper rápido. Yo voy a tomar esta brocha que yo hice. ¿Cómo? Y voy a colocar este brillo de acá. Que por cierto, esta es una paleta de los T-703 Heels. ¿Puedes ir? Ok. Ahora sí, el rostro. Tú, tú. ¡Listo! ¡Guau! ¡Ay, no, no, no! ¡Guau! Guapísima. Pero, ¿qué creen? Como podrán ver, creo que la ganadora, porque no estuvo llena, fui yo. Sí, creo que la ganadora... Pero la mejor maquillada fuiste tú, porque estás hermosa maquillada. Sí, ya sé. Así que, muchas gracias por estar con nosotros en este video. Los amamos muchísimo y den like. No, den dislike. Den like. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y ahora nos vemos hasta un próximo video. Se me olvidó toda mi despedida. Y ahora les digo... ¡Adiós! ¡Bye! Admírenos la belleza de maquillaje. Luis Torres.